Irán espera una reunión constructiva con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El director general del organismo, Rafael Grossi, comienza el lunes una visita al país de Medio Oriente, previo a la reanudación en Viena de las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Iremos a Viena con un equipo completo y una voluntad seria para levantar las sanciones. Las otras partes también deberían ir a Viena para alcanzar un acuerdo práctico y comprensivo. La visita de Grossi a Teherán se produce después de que el organismo, una agencia de la ONU, informara la semana pasada de un aumento significativo de la cantidad de uranio altamente enriquecido producido en los últimos meses por Irán. Se prevé que la próxima semana se reanuden las conversaciones entre Irán y grandes potencias, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania. El acuerdo sellado en 2015 permitió el levantamiento de sanciones internacionales contra Teherán a cambio de reducir drásticamente su programa nuclear. Pero Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump y reimpuso sus sanciones, por lo que Irán ha ido abandonando paulatinamente sus compromisos asumidos. El actual presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado que está dispuesto a volver al pacto, siempre y cuando Irán reanude paralelamente sus obligaciones asentadas en el acuerdo.